Este libro, esta publicación que tengo entre mis manos, es el primero que escribe nuestro compañero José María Ruiz Ortega. Toda una vida vinculada al campo, pero también a la prensa, y esto se refleja en esta publicación. José María, ¿cómo está? Bien. Hoy cambia de lugar, de entrevistadora a entrevistado. Exacto, así es, pero vamos, vosotros como sois tan amables y me queréis tanto, pues entonces vengo con toda la tranquilidad y con todo el gusto. ¿No se pone nervioso uno al otro lado de la pregunta? No, no, yo creo que ya no, ¿verdad? José María, usted lleva muchísimos años escribiendo en Diario Valentino, por ejemplo, en la publicación del campo, pero ¿cómo le dio por hacerlo libro, por darle esta forma, cómo sintió esa necesidad? Pues yo creo que es una historia un poco antigua. Hace unos años me propusieron que por qué no juntaba unos artículos de esto y lo publicaba, y no tuve ganas de hacerlo, no sé por qué. Y ya de improviso fue al revés, fui yo el que dije, digo, ah, pues lo voy a recopilar y voy a ver. Y una vez puesto y colocado, bueno, la verdad es que me animó un amigo, que es Roberto Gordaliza, que ha hecho la maquetación del libro y se ha preocupado de asesorarme en cómo hay que hacer estas cosas. Y ya pues una vez que Roberto me dijo que sí, hombre, que esto se puede hacer y tal, presenté ese proyecto a Saja y entonces dijeron, ah, pues muy bien, lo vamos a hacer como una publicación para la propia organización, entre todos, para regalar a los socios, para que esté allí familiares y en fin, y toda la gente que le interese este asunto. Y así ha sido la historia. ¿Y de qué le ha servido toda esa organización, esta organización de sus relatos? Ha sido como echar un poco la vista atrás en todo lo que ha sido la vida vinculada al campo de José María. Ha visto un poco la evolución de esos trabajos. ¿De qué le ha servido también un poco a usted a nivel personal el poder hacer esta publicación? Bueno, pues no cabe duda que luego es una satisfacción el decir, bueno, pues es un trozo de la vida y como digo en esta especie de prólogo que hago también, sacado de ese baúl de los recuerdos. Y siempre puede estar ahí vinculado a la propia existencia del día a día de personas, porque aquí no hay solo hechos, sino hay personas de todos los días, aunque no salgan con nombre y apellidos, que hay veces que no salen con nombre y apellidos, pero sí hechos. Y hay, pues de todo tipo, siempre vinculados a la agricultura, a la ganadería y el medio rural, en el cual pues me he desarrollado esa labor y siempre he tenido esa intención, de defender esos derechos de agricultores y todo eso, cuando era más difícil que ahora. ¿Hace falta ahora más que nunca defender esos derechos, José María? Usted que lo ha vivido siempre desde dentro, ¿es peor la situación que en otra época o no nos podemos quejar? Bueno, les he dicho el otro día a los agricultores, cuando hemos presentado el libro en la Junta Provincial de Asaja, pues sí, la verdad que me produjo un poco de emoción el ver a tantos chavales jóvenes ya, y les he dicho, digo, qué bien estáis ahora, porque todas las facilidades las tenéis, técnicas, todos los apoyos de todo eso y tenéis además la información en todo momento. Una cuestión que antes era imposible, sacar cualquier información era muy difícil, muy difícil, teníamos que buscar cosas especializadas, no existían los ordenadores, ni ese Google, ni esa memoria, ni esa Wikipedia o estas historias que ahora se pueden tener acceso inmediatamente. Entonces había que buscarlo todo en cosas especializadas. Y yo diría una cosa, en algunos años que yo vivía aquello, había muy poca gente en España que se dedicara a la agricultura, tres o cuatro personas que yo conocí con motivo de una gran manifestación en París, que lo recojo al final del libro, en 1990, por cierto, y era bastante, supuso como una fuerza muy grande para el campo, diciendo, no, no, el campo no contamina, cuando se empezó a hablar ya de cosas de estas, y se demostró cómo se hacía antes la agricultura y cómo se hace ahora. Y posiblemente en este libro queda un poco recogido también lo que era el antes y el ahora de todo esto. José María, agricultor de toda la vida, ¿cómo empezó un poco ese otro romance que tiene con el periodismo, con las letras? ¿Cómo comenzó usted a ser corresponsal de Diario Palentino en Mazariegos? ¿Cómo arrancó un poco esa historia? Yo creo que, en principio, es una cosa de siempre, que yo creo que está vinculado a uno, uno nace alguna vez y después se va desarrollando, ¿verdad? Pero siempre tienes una idea, y yo tenía necesidad de comunicar, y eso me lo he dado cuenta después, lógicamente, pero he visto que desde el principio yo tenía necesidad de escribir, hacer una cosa y comunicarla. Mal, bien, pero de alguna forma u otra cuando eso. Y entonces, pues bueno, estaba Gonzalo Ortega, aquí en el periódico, y cuando estaba en otro sitio, con otras dos cabeceras, como se llamaba la cabecera de Diario Palentino, el Día de Palencia y todo aquello, y decían, sí, cuéntanos cosas, manda cosas de... Y entonces mandaba cosas del pueblo, y una vez a la semana o así, comentábamos algo más de agricultura con cualquiera de los que integraban esa relación entonces del Diario Palentino. Y ahora no se le resiste ningún medio, está usted en televisión con nosotros, en el campo palentino, en el Diario Palentino, y también con los compañeros de Onda Acero, comentando un poco la actualidad del campo. Sí, la radio ha sido para mí, yo creo que el mejor medio, el que más me ha entusiasmado. La televisión me da mucho miedo, me sigue dando miedo. No, hombre, no, José María, no me diga eso. Sí, 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 hay que tener un respeto, hay que tener mucho respeto a eso más que miedo. Pero la radio es imaginación, en la radio puedes escribir lo que quieras y tú tienes que contar cosas para que se lo imaginen. Entonces yo creo que es más directo todo ese... No sé, yo me he encontrado siempre, hace años cuando él llegó a la radio libre en Palencia, me llamó un director que vino aquí, por cierto, Pepe Castillo, en la cadena SED, y ahí empecé a hacer un programa que se llamaba La Voz del Campo. Lo hacíamos los sábados y todo eso. Luego ya pues esto fue evolucionando, cada uno una cosa, y repito, no había casi nadie que hablaba entonces del campo, excepto César Lumbreras en la copa, que siempre continúa. Ya este colega que le conozco también hace muchos años, porque hemos coincidido en algunos de estos actos que hay luego públicos en Madrid, en otros sitios. José María, esta publicación, lógicamente agricultores y ganaderos, pero se lo recomendaría leer a todo el mundo, porque al fin y al cabo no es un relato de nuestra historia, de un sector al que todos estamos vinculados en Palencia. Yo al fin, a lo mejor recomendaría que leyerais el prólogo. El prólogo de Gonzalo es lógico porque me dice que todo esto, pero en el otro prólogo dice Artículos como salvavidas, es el título. Entonces, quizá ahí se ve también cómo hay que perseverar en unos trabajos, cómo hay que hacer en los otros. Es un análisis del libro, lógicamente, y en él habla de tanto cosas divertidas como cosas que a mí me marcaron, vamos, no digo negativamente, pero que lo pasé mal y que llevaste un disgusto cuando, por ejemplo, cuando cerraron las azucareras. Fue uno de los momentos para mí que fue un impacto, porque fue de improviso, casi nadie se hablaba, se comentaba algo, pero la azucarera de Monzón cuando se cerró, pues bueno, fue un impacto tremendo. Y otra cosa muy alegre, muy divertida, ya te comentaba antes, que era cuando estuvimos en París de corresponsal, publiqué doble página en el diario Palentino con un montón de fotos, y estuvimos trillando con vacas en los campos elíseos. O sea que eso fue otra de las cosas. ¿Y dominan francés José María o iban con...? Íbamos con un grupo. Con un traductor. Sí, entonces eran los inicios de Asaja, todavía no estaban, y bueno, pues allí tuvimos que ir a demostrar cómo la agricultura no contamina y puede ser, y pervivir con el medio ambiente, porque si el medio ambiente que tenemos es bueno o es malo, y parece ser que es bueno, por ejemplo, vamos en esta provincia, es gracias a esos hombres y mujeres que han vivido ahí en el campo y que han estado pendientes siempre de estar con la propia naturaleza, conviviendo. Pues digo yo que ya si nos leemos los prólogos, ya nos lo leemos hasta el final del tirón en Asaja, ¿verdad? Distribuyen este libro aquí en la sede de Asaja en la capital, me imagino, José María. Exactamente, sí, señor. Pues que tenga mucho éxito y bueno, pues a por el segundo, nunca se sabe. Pues sí, ya tenemos algo en la cabeza, pero cambiando de temas. ¿Sí? Sí, podemos hacer ya campo y ciudad, encontrar las dos cosas, ¿no? Pues me parece, José María. Bueno, pues aquí le esperamos para la presentación de este segundo libro. Muchas gracias, compañero, por ponerte al otro lado de la cámara y acercarnos tu experiencia con esta publicación que José María ha hecho, ha escrito y que edita Asaja. Que tenga muchísimo es. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros que me queréis tanto. Gracias. Gracias.